Soy Natalia, soy veterinaria y rehabilitadora en Centro Veterinario Sur. Quería hablaros sobre la rehabilitación. La rehabilitación es un servicio bastante novedoso en general en la veterinaria. Cada vez por suerte tiene más importancia y tiene más auge. Digo por suerte porque los beneficios son muchos. Quería comentaros que la rehabilitación es una terapia, son terapias mejor dicho, tanto manuales como físicas que permiten llevar a nuestra mascota, a nuestro compañero de vida, a la máxima funcionalidad posible. Con esto quiero decir que la rehabilitación sirve para cualquier tipo de problema, para cualquier tipo de paciente. En algunos casos nos sirve como tratamiento posoperatorio, en otros casos podemos utilizarlo como tratamiento de problemas neurológicos y en otros muchos casos lo podemos utilizar cuando nuestra mascota ya empieza a ser un abuelito y empieza a tener sus problemas de edad y nos sirve para contrarrestar estos problemas, quitar dolor y mejorar su calidad de vida. La rehabilitación es una ciencia nueva que trabaja con terapias físicas y con terapias manuales. Aquí utilizamos magnetoterapia, láser, electroestimulación, termoterapia y también utilizamos otras terapias manuales que son ejercicios con determinados aparatos. Utilizamos también las manos para hacer masajes y estiramientos de diferentes tipos con alguna que otra crema adecuada para la patología del animal. Y sobre todo son terapias inocuas, ninguna de ellas duele, ninguna de ellas es molesta y por supuesto lo que nos interesa es que vengan aquí tranquilos, relajados y salgan aún mejor, aún más tranquilos y aún más relajados. Con lo cual adaptamos todo el servicio a que nuestra mascota esté feliz, contento y venga con las mayores ganas posibles. Hacemos juegos, jugamos con chuches y de esa forma esto les resulta mucho más agradable aún. En cualquier caso, cualquiera de las terapias que utilizamos y en cualquiera de los pacientes que hacemos es algo personalizado porque no va a ser lo mismo un paciente posoperatorio de rodilla que un abuelito de 15 años que tenía artrosis, con lo cual lo primero que haríamos sería una consulta para detallar cuál es el problema principal de la mascota, cuáles son los problemas compensatorios y sobre todo cuáles son vuestras inquietudes porque en muchos casos tenemos dudas que no sabemos si podemos cambiar ciertos hábitos en casa para poder ayudarle de cualquier otra forma. Todo eso lo hacemos en una primera consulta, por supuesto sin dolor, por supuesto sin camillas, todo lo haremos en el suelo y ya os digo, con chuches, con juegos y con vosotros para que ellos estén tranquilos. Entonces, en cualquier caso podéis consultar las dudas que tengáis a nuestro personal de recepción o a mí misma, yo soy Natalia, y recordaros que estamos aquí para llevar a vuestra mascota a la máxima funcionalidad posible, sin dolor y consiguiendo un beneficio muy amplio.